Para la red de deportes, Carlos Gallardo, capitán del equipo del Deportivo Bolesatoya. Carlos, el día domingo se juega la clasificación ante el equipo del Deportivo Chantla. Sí, sabemos que tenemos un partido importante, donde va a ser bastante difícil, ya que Chantla no solo está buscando el clasificar, sino que también está buscando el no descender. Y bueno, para nosotros es importante porque con un resultado de tres puntos, no solo aseguramos la clasificación, sino que también podemos asegurar el primer lugar en la tabla acumulada. Carlos, también el equipo, a pesar del resultado ante Cobán, el equipo ha demostrado mejor fútbol en los últimos juegos. Sí, hemos venido menos a más. Tuvimos un inicio de torneo bastante malo. Ya en estas últimas jornadas, creo que empezamos a hacer el Guastatoya, que venía haciendo los torneos anteriores, en donde tuvimos una racha bastante positiva, que se rompió con Cobán, pero esperemos de que el día domingo empecemos una nueva. ¿Qué opinión te merece el rival, en este caso el equipo de Chantla? Un equipo bastante complicado para enfrentar, a pesar de las dificultades que están teniendo ellos en el tema económico. La verdad es que es de admirar lo que están defendiendo dentro de la cancha, que en este caso es su honor. Entonces creo que va a ser un partido, como te digo, sumamente complicado para nosotros. Gracias, Carlos. Bueno, gracias.